Les voy a dar un recorrido por lo que fueron las oficinas centrales del grupo Los Temerarios, inauguradas en 1991, para ser exactos, en noviembre del 91. Hay que recordar que ellos empezaron con unas pequeñitas oficinas, donde era su casa, en la calle 20 de noviembre, en Fernillo, Zacatecas. Ahí su habitación la adoptaron como oficinas y ahí empezaron a crecer. Tiempo después el grupo se hizo exitoso y empezaron a construir estas oficinas que fueron enormes. Ahí estamos viendo el área donde acomodaban el transporte, una bodega bastante grande que estaba en la parte de atrás. Llegaron a tener su propia bomba de gasolina, su propio taller mecánico. Ahí tenían todo el control. Eran unas oficinas hermosas, donde en la entrada principal tenía el logotipo original, el colorido. Esa era la sala, la recepción. Bastante grande. Ahí estaba la secretaria, atendiendo a los fans. Esa parte que estamos viendo era la parte de contabilidad. Ellos son los contadores que llevaban la organización y todo el control económico del grupo. Tenían su propia área de contabilidad, sus contadores allá adentro de la oficina. Gente muy amable, gente muy entregada. Estamos viendo los reconocimientos, los cuadros, las fotografías que llenaban las paredes de las oficinas. Obicadas en Frenillos Zacatecas, hay que recordar que los temerarios tuvieron tres oficinas. Unas en Frenillos Zacatecas, otra en la Ciudad de México y otra en Estados Unidos, en San Antonio, Texas. Esa era la sala de contabilidad. Esa era la sala de juntas. Este es un premio que nos dio Verónica Castro en el programa La Movida. Ahí estamos viendo, en realidad nunca se llegó a saber dónde quedaron todas esas cosas, porque al final vamos a ver las condiciones en las que están ahora, 30 años después, las oficinas. Me trae un recuerdo inmenso, un recuerdo hermoso, porque por ahí andábamos, por ahí pisábamos, por ahí caminábamos. Y era un ambiente de trabajo muy bonito. Como ustedes verán, eran muebles muy finos, muy costosos, muy elegantes, de finas maderas. Recuerdo que Gustavo aseguraba en el programa con Verónica Castro que él tenía frenillitis y que nunca iba a salir de Frenillos Zacatecas. Amaba Frenillos Zacatecas. Años después, pues abandonaron Frenillos, sus motivos tuvieron y no volvieron a estos lugares tan bonitos que construyeron con mucho amor, con mucho sacrificio. Y desafortunadamente, ahorita están abandonados. Ahí vemos reconocimientos y reconocimientos, cuadros, discos de oro. Tantas cosas hermosas que sabrá Dios, ¿dónde estarán? Vamos a pasar a ver el video, cómo están ahora las oficinas. Pues llegamos a las oficinas centrales de los temerarios en Frenillos Zacatecas. Esta es la calle Independencia número uno, si no me equivoco. Vénganse por acá, miren. No podemos entrar desafortunadamente, pero estas eran las oficinas. Mire, si alcanzan a ver ahí, si alcanzan a ver aquí, ahí estaba el logotipo de los temerarios. Aquí estaba el logotipo de los temerarios. Esta era la entrada principal. Ya todo está con candado, miren. Ya está todo con candado. Todo cerrado. ¿Verdad? Estas oficinas las construyeron. Un terreno baldío. Las construyeron realmente. Tuvieron que haber sido como en el... Pues en la década de los noventas, ¿no? ¿En los noventas? En los noventas, ¿verdad? Vénganse para acá. Les platico un poquito. Estas oficinas y este predio ya no son de los temerarios. Ya lo vendieron a una persona, pues, este... Privada, ¿verdad? Esta es una... Es una... Privada. Todas esas son las oficinas. En la parte de abajo que tiene aquel comodomito era la bodega donde guardaban los trailers. Pero también tenían un taller mecánico y tenían una bomba de gasolina. Ellos tenían su propio taller y tenían su propia bomba de gasolina. De diésel. De diésel. Vamos a recorrer un poquito por acá. Vamos a recorrer un poquito por acá. Este es un jardincito donde aquí tenían zorritos, zorritos. Aquí tenían zorritos. Y este... Gustavo compró un perro. En aquel entonces un perro chiquitito que le decían, no me acuerdo qué raza, pero le puso chopán. Y ese perro con el tiempo llegó a crecer así, como de este tamañote, como un metro, pasadito de un metro. Llegó a morder hasta personas. Aquí lo guardaban. Aquí lo guardaban. Vamos a ver la vuelta por acá. Este es... Aquí está la dirección, mire. Calle Independencia. Colonia Periodistas. Código Postal 99040. Qué chulada. Y si seguimos por acá, si seguimos por esta parte, todos estos pinitos y todas estas bardas, ellos lo construyeron. Hicieron algo muy... Hicieron algo muy... Muy bonito. Aquí estaba la entrada de los camiones y los trailers. Aquí guardaban todo, miren. Allá adentro, ya son oficinas desafortunadamente abandonadas. Todo está abandonado. Ya pertenece a otro dueño que no... Desafortunadamente no encontramos a la persona para que nos diera el acceso. No supimos ni quién, sinceramente. Y bueno, pues esta es... Estas son las oficinas de Fresnillo. Estas son las oficinas de los temerarios. Las segundas oficinas de los temerarios en Fresnillo, Zacatecas, en la Colonia Periodistas, en la calle Independencia número 1. Aquí es donde ya llegaron los temerarios ya con mucho éxito. ¿Verdad? Aquí estamos. Esa es la realidad en la que viven ahora las oficinas del grupo de los temerarios en Fresnillo, Zacatecas. Desoladas, abandonadas, tristes, con candados. Caray, qué triste. Pero esta es la triste, la triste realidad. La triste realidad es que 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 la